mapas para la vida virginia gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de buenos aires te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano y como bien lo anuncia la presentación estamos ya en presencia a través del contacto telefónico de la licenciada en psicología virginia gawel virginia buen día buen día rosita como estamos por allí virginia enos aquí porque para los que no saben esto pasa luego por edición que lo toma mario luis gawel mi señor hermano entonces una parte está rosita en un lugar y a 15 kilómetros estoy yo en mi casa entonces la magia de mi hermanito hace que estemos en el mismo lugar después bueno acá me están dando cuenta desde santa fe que se escucha abajo pero se escucha bueno aquí estoy puedo puedo hacer un poco más de pulmón y aquí vamos entonces dale dale rosita querida tenemos una pregunta muy linda que tomamos ya hace dos semanas que me la mandó rosita y digo de esto creo que no hemos hablado de la manera en que está planteada la pregunta si lo hace cecilia desde uruguay es una joven de 35 años y nos dice que bueno la pregunta de ella es la siguiente cómo animarse a elegir tal o cual camino sin dudar tanto es decir soy una persona que duda mucho y me cuesta mucho elegir y me cuesta mucho elegir y a veces no hago nada y todo queda en la mente por pensar tanto y dudar de cuál es el camino correcto uno a veces termina no eligiendo nada por otro lado está el dudar tanto de todo y eso permite muchas veces que uno se estanque o que no sepa para dónde ir y es desesperante uno se siente que no avanza es muy bueno tu planteo cecilia y creo que inclusive en este momento es particularmente para la gente del futuro les aviso hoy es 17 de mayo del 2022 la tierra está tranquila y no sé qué le pasa a cecilia que duda porque está todo clarísimo pero bueno digamos así para empezar en serio todo está hecho para confundirnos todo está hecho para confundirnos hay como una un movimiento de manejo del psiquismo social en todo sentido para quedar confundido y no saber qué hacer cuando cecilia cuando leí la pregunta de cecilia tuve en cuenta dos cosas una fue buscar el concepto de de eso si hemos hecho una columna indefensión aprendida pero vale la pena traerla porque dura poquito el concepto y podemos empezar por allí y lo otro fue un poema de robert frost cuyo final dejo para nuestro final porque me gustaría leer los últimos versos el camino no elegido en principio por qué pasan muchas personas esto a veces se nace con condición de dudador los que tengan ganas de buscar en internet en youtube hay una conferencia que está segmentada en 10 partes en donde abordo cada eneatipo del eneagrama y el eneatipo 6 es el gran dudador o sea que le produce mucho desasosiego tomar una opción entonces le resulta esto significa que cada uno de nosotros tenemos preponderancia de ciertas características a eso se le llama tipo y hay nueve tipos diferentes en el eneagrama en la tipología del eneagrama y uno de ellos el 6 es el dudador en esa conferencia si buscan el eneatipo 6 ahí estoy hablando de cómo funciona el gran dudador en el caso de ese dudador que hay un oro si es el caso de cecilia o de otras personas que estén escuchando lo que le pasa es que tomar una decisión le aflige sobre todo no por las consecuencias de ese camino sino por haber descartado algo que era bueno entonces necesita que alguien con más autoridad que la propia sobre sí mismo porque uno debe tener autoridad sobre sí mismo busca una autoridad afuera que le diga qué es lo mejor que le diga a quién votar que le diga qué día de la semana según una creencia determinada es apto para hacer el amor o no hay que comer o no, ayunar o no o sea que hay un código que se le inyecta como para que ya la elección venga ya la vida venga elegida para digamos suponete para alguien elegir qué carrera iniciar en otra época simplemente se seguía con la de el hijo del zapatero iba a ser zapatero y la esposa del zapatero iba a criar hijos como la esposa del anterior zapatero o sea que el destino laboralmente ya venía marcado el mundo era pequeño y se seguía con el camino ya trazado luego también, luego me refiero más o menos en los tiempos de mis abuelos a principios del siglo pasado, los que habían llegado a ser profesionales casi siempre se seguía o la profesión de los mayores ser abogado como el padre supongamos o bien en toda familia tenía que haber un militar un sacerdote o una monja y un lo que quisiera casi siempre siguiendo la línea de la familia pero esa costumbre era bastante occidental para las mujeres poca opción o eras ama de casa y tenías familia o eras una persona servida por otro entonces alguien la servía los trabajos para la mujer eran pocos algo tremendo y atroz que podía suceder con la mujer era quedar soltera porque eso significaba y de qué me voy a ganar la vida y de ahí se desprenden distintas literaturas entre ellas, obras literarias mejor dicho entre ellas Doña Rosita la soltera llegabas a ser una solterona que se decía así y era el fracaso una era una fracasada bueno, por suerte hoy tenemos otras libertades pero a lo mejor si hubiera que decidir entre una vida predecidida y una vida no decidida como tenemos ahora en mayor proporción tomar nuestras decisiones yo prefiero las angustias de una vida no decidida de antemano o sea que me parece sumamente atractiva la duda sumamente atractiva esa angustia de no saber si estoy haciendo lo correcto si es una carrera para mí si quiero realmente casarme o preferiría que no prefiero viajar por ejemplo esto es para mí que exista la pregunta Cecilia es glorioso que puedas tener duda es glorioso que pueda la duda que es la duda es una invitación al pensamiento propio cuando ya todo viene prefabricado es peligroso iba a decir líbreme la vida de las personas que tienen todo seguro que están convencidas de que la verdad es una sola la religión es una sola el partido aunque cambien y se corrompan los que le siguen es uno solo y hay que votar a ese y la comida la buena alimentación es solo una líbreme Dios de los que tienen todo seguro porque con qué convicción imaginate por tomar una de las desgracias históricas con qué convicción un profesor mío decía con qué convicción han colaborado gente compasiva en la quema de brujas entonces traían las viejitas un atado de leña para que que arda mejor la impía en los tiempos de la inquisición estaban reconvencidos de que eran hijas del demonio e hijos del demonio y bueno así fue las grandes convicciones son las que gestan las guerras las grandes convicciones así que la gente que duda me simpatiza por empezar porque es el germen del pensamiento propio pero sí posiblemente hay ahí un conflicto bueno lo hay porque lo declara Cecilia en donde la duda la paraliza y ahí muy brevecito y luego te pido ayuda ¿qué es la indefensión aprendida? la indefensión aprendida se explica mejor por algo desgraciado que es el experimento con animales casi siempre desgraciado en una caja de metal la mitad es negra la mitad es blanca en una hay alimento en la otra no entonces la ratita son de piso de chapa o de metal están conectadas independientemente a tener golpes de electricidad entonces la ratita está donde hay comida está comiendo se le da un golpe de electricidad ¿qué hace? salta salta del negro al blanco entonces se queda en el blanco hasta que le ponen comida y se queda en el blanco otro golpe de electricidad salta al negro y cada vez los golpes se median menos entre sí entonces salta al blanco salta al negro salta al blanco pero siempre recibe un golpe de electricidad ¿qué es lo que le pasa? se queda quieta en uno de los lugares ya no le importa ya no salta ya le dan el golpe de electricidad a eso se le llama indefensión aprendida la crianza en donde de todos modos no se me va a querer de todos modos se me va a castigar la pareja en donde de todos modos voy a ser descartada no querida maltratada abandonada hay un momento en donde la persona su sistema nervioso central no responde a irse que es lo que pasa con mucha muchos de los casos de violencia de género cuando sería el tiempo clarísimo de huir la persona no tiene fuerza es que me mate la verdad no puedo ya hacer nada más y esto sucede también en términos globales estamos en un tiempo donde elijas lo que elijas te va a dar la sensación de que elegiste mal entonces elijo lo que me dicen los medios no lo elijo tomo esa información no la tomo es peligroso no es peligroso si está sucediendo eso ante si está bien o no si hay peligro no en censarse por ejemplo en este momento en Argentina cosas que debiera uno no tener duda de que nadie te va a dañar por hacer responder un censo por ejemplo pero bueno el asustado duda porque bueno porque dudamos y los que dudamos en el mundo muchas veces es por la experiencia de haber sido esquilmados en la buena confianza así que bueno la duda es la mamá de la prudencia y si es la mamá de la parálisis es porque seguramente hay indefensión aprendida o algo parecido Rosita ¿me ayudas con esto? dos preguntas tengo para hacerte la genealogía ¿influye en nuestras elecciones? eso por un lado sí y ¿es imperioso elegir vamos a suponer terminamos de estudiar el ciclo secundario sí ¿ya me tengo que decidir qué es lo que quiero hacer o puedo esperar? está buenísimo eso mira la genética nuestros ancestros y con eso lo genético o a veces nuestros ancestros son de adopción o sea que nos dan un tipo de crianza sí incide pero de padres que nunca se animaron a dar el salto surgen por herencia lo contrario hijos audaces que están dispuestos a equivocarse ese es el punto estoy dispuesto a equivocarme pero lo voy a hacer pero lo voy a hacer y creo que en pacientes que son dubitativos o que han sido dubitativos en la época en que he sido terapeuta y ahora bueno a otras cosas como se sabe o muchos sabrán el punto comienza cuando yo me doy cuenta de que no elegir también es una elección o sea que pareciera ser que la elección es entre A y B pero la elección no es entre A y B la elección es entre A, B y C que es no elegir pero elijo no elegir y cuando elijo no elegir de cada uno suponete que fuera A, B y C tres opciones A y B son las evidentes C es no elegir A tiene sus consecuencias B tiene sus consecuencias C tiene sus consecuencias no elegir también de cada una se van a desprender consecuencias el problema es que la ilusión de no elegir es que no va a haber consecuencias de no elegir y pero la pucha que las hay muchas muchas a veces es la elección C es me voy a dar tiempo entonces antes de elegir una carrera la verdad antes de empezar con los exámenes la cursada voy a quiero viajar esto es bastante común hoy y es una elección es esa la elección y después veo qué carrera quiero tener hoy el permiso de que empiece una carrera y lo que yo elijo la verdad no no es esta carrera la verdad que no me gusta esto no me gusta otras veces y acá quiero hacer una alerta subrayado la carrera es una porquería como la de psicología con todo respeto de los docentes y dueños de universidades y demás la carrera es espantosa espantosa para mi gusto sigue siéndolo es detusta es aburrida es repetitiva y es irreal es irreal pero la profesión es hermosa hermosa yo me agradezco tanto haber hecho el esfuerzo de ser psicóloga así que cuidado con deselegir carreras porque la carrera en realidad se llama así desde que uno se forma hasta que termina de ejercerla eso es la carrera en sí y el prepararse en la universidad puede ser realmente muy feo pero si uno decidió que va a ser arquitecto abogado lo que sea y la formación es deplorable pues haga la formación y venza la universidad y un día si puede sea docente para mejorar la carrera para los que vengan luego pero si uno decidió una profesión para su vida que no nos venza la mediocridad de los sistemas educativos así que bueno si está esa duda por las dudas a quien le sirva lo aclaro está bien así que eso me parece lindo el poder centrarnos luego en la en la pregunta secundaria o no tan secundaria que abre Cecilia que es que termino no eligiendo nada angustiada demorada lo estoy pasando a mis palabras ¿no? y termino paralizada entonces ¿qué hacemos? ¿cómo sería una duda que sea la mamá de la prudencia? cuando esperar y elegir elegir es una buena palabra haría una breve etimología y si querés después nos vamos con una pregunta tuya a la pausa ¿te parece? dale elegir alguna vez lo he compartido también la palabra elección deriva en elector cuando uno vota por ejemplo son los electores ¿no? el lector nos muestra más claramente la etimología elegir es que uno lee uno es un lector leo fuera de mí leo dentro de mí y esa lectura que hago de mi interior y de la realidad circundante me permite dar el salto hacia y eso sería la decisión empieza con una elección leo con las herramientas que tengo hoy lo que yo quiero es esto lo que yo elijo es esto y decisión si bien tiene otras etimologías más legales si querés algunas etimologías son inciertas decisión parece venir del latín como opción escogida ante las posibilidades o sea que es alejamiento de algo y cortar la duda para salir hacia esa decisión si es así cortar la duda podríamos dividir la palabra en des decisión decisión es estar dividido cuando yo decido dejo de estar dividida la angustia de no saber qué carrera elegir puede mitigarse cuando empecé una carrera listo ya está me anoté listo ya no sé si viajar o no viajar me da miedo no sé si voy a poder con el idioma listo ya compré el pasaje ahí la decisión la división interna la contradicción interna cesa ya la decisión está tomada entonces es una desecisión corté con lo que duda esa sería esa etimología y a partir de ahí viene una tranquilidad y vienen las ansiedades propias de enfrentar eso que uno decidió para sí y bueno después uno verá cómo afronta esas dudas así que si querés en un ratito vamos a esa parálisis de la decisión querrías agregar algo Rosita si me da la impresión que muchas veces dudamos respecto a los medios entre la no elección hasta que llega esa señal que quizás ni siquiera la esperábamos está muy bueno eso la señal la señal de qué es lo que tenemos que decidir a veces llega a veces no llega y está bueno me quedo con la señal dale tomamos el contacto con la licenciada Virginia Gawel hoy tratando una temática propuesta por Cecilia desde Uruguay te escuchamos Virginia aquí estoy me quedé pensando en esto de la señal hay veces en que hay señales irracionales coincidencias que son imposibles de ser evaluadas desde el sentido del azar mera casualidad y el que tenga ganas puede buscar un par de charlas que vi y una columna sobre sincronicidad o sea cuando uno está perdido teniendo que elegir y no sabiendo qué y de pronto algo parece tomarnos de la mano y decir no sé es por acá hay veces en que eso sucede y es una gloria hay veces en que eso sucede y la bendición de eso es que fue un error leímos otra cosa y esa elección que puede ser una elección de pareja la otra vez hablamos de la frustración el fracaso de una pareja esa elección en donde hay error hay aprendizajes hay algo valioso allí y a lo mejor lo que nos deja haber elegido mal es el orgullo de haber tenido la valentía de elegir eso si cada uno de los que está escuchando tiene ganas miren para atrás qué decisiones importantes tomaron y van a ver que hay muchas decisiones cuyo resultante cuya resultante fue dolor pero que hoy están orgullosos de no obstante haberse decidido entonces a lo mejor no quiere ser no sé abogado o leñador como su familia quiere ser arquitecto y después ve que arquitectura no es lo suyo la verdad que se dio cuenta de que quiere ser escritor y bueno pero empezar arquitectura fue lo que le sacó del lugar de tengo que ser como mi padre como mi madre a veces cuántas cuántas veces alguien se casa y era más común antes el casamiento formal para irse de la casa paterna materna entonces bueno no es la persona adecuada no nada pero aparecieron las señales del universo que me dijeron es él es él es él y después es él el que me va a producir todos estos problemas pero bueno esa persona nos hizo madurar esa relación nos hizo madurar ayer recordaba yo a veces ando por la casa recitando a voz en cuello porque me viene bien para la memoria recordaba un poema de los primeros y está en los 20 poemas de amor un poema de Neruda de los 20 poemas de amor y una canción desesperada cuando hace como una despedida de alguien a quien amó y al final dice desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós o sea que con ese niño empezó la relación con esa inocencia esa inmadurez pero ya no soy ese niño y me despido en tu corazón de ese niño yo voy a seguir ya más maduro ya otra persona y ya preparada para otras historias de amor preparado para otras historias de amor entonces las malas decisiones también son parte de la sabiduría y si quedarse en el punto C crónicamente lo que puedo asegurar es que en general lo que hace a largo tiempo de acumulación de no tomar decisiones o sea decidir no decidir va generando un cierto tema con el auto odio tema que me está apreciado o sea uno se va arrepintiendo de no haber decidido pero sigue sin poder decidir entonces hay veces en que lo que hay que aprender es asaltar cuando yo era muy jovencita ni siquiera sé si vos sabés esto una de las maneras en que me ganaba el dinero para comportar a mi casa era ser enseñar cosas entonces yo enseñaba ortografía enseñaba guitarra era la señorita de guitarra la señorita de música la señorita de matemática y también enseñaba natación era yo misma un polirrubro y cuando enseñaba natación enseñaba niños ¿no? algo muy interesante para mí era con los recursos que tenía porque tenía 18 años enseñaba un poquito de yoga infantil y enseñaba ahí en la pileta que ya ni existe en Open Door enseñaba natación y enseñar natación a los nenes que le tenían miedo al agua y una gran cosa era no quedarte en el trampolín salta porque lo único que le hace perder miedo a saltar no es aprender cómo saltan otros no es aprender en qué ángulo de salto tengo que no sé qué lo único que enseña a saltar al trampolín les voy a dar el gran secreto es saltar del trampolín no hay ninguna otra cosa pero uno se da un panzazo no morirás es un trampolín mesurado de un metro y medio de altura practica chiquito pero otras veces la vida te dice que hay que saltar de cuatro metros porque te siguen perros o ladrones que te quieren secuestrar y saltar de cuatro metros o sea tu salvación es saltar lo único que enseña a saltar se aprende a saltar saltando entonces hay decisiones en donde no aparece ninguna señal no aparece nadie de autoridad que te diga sí Rosita te doy mi palabra vos saltá que yo respondo por eso la verdad creo que todos hemos seguido no sé instrucciones médicas que nos han hecho mucho mal porque confiamos en nuestro médico confiamos en el maestro de nuestros hijos o lo que sea delegamos la decisión porque nos lo dijo no sé quién el dueño de la secta en donde estábamos o no sé quién el que conoce a Dios personalmente entonces la verdad es que está bueno saltar uno por sí mismo y que alguien nos enseñe está bárbaro pero la decisión de saltar el trampolín hay un momento en que es solo propia no sé muy bien cómo lo hacía pero los chicos se animaban a saltar y fíjate que animarse significa apoderarse de la propia alma porque es el ánima ¿no? el alma propia yo me animo de hecho cuando alguien nos anima dale saltá Rosita nos anima desde afuera pero solo Rosita puede saltar si está en el trampolín Rosita entonces si Rosita se anima los demás nos pueden animar pero si Rosita se anima y vos sos de las que saltan del trampolín es eso ¿no? se animó Rosita se ubicó en el alma se apoderó de su alma de manera tal que Cecilia vas a tener que animarte y el poema se llama después si quieren leerlo completo en algún momento lo tomaré para en Instagram están los ratitos de sensibilidad cuidada tomo un poema Rosita y bueno hablo sobre eso y voy leyendo el poema y yo decía que me acordé de un poema de Robert Frost que se llama El camino no elegido así que tomaría didácticamente unos poquitos versos porque empieza diciendo dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo y apenado de no poder tomar los dos siendo un viajero solo largo tiempo estuve de pie mirando uno de ellos tan lejos como pude hasta donde se perdía en la espesura acá tenemos eso y es muy importante esto siendo un viajero solo no había nadie que le pudiese decir a él cuál era y hay una bifurcación y ahí las primeras elecciones sobre todo son bifurcaciones entre lo que yo me imaginaba que iba a ser mi vida y lo que la vida me presenta entre lo que los demás esperan de mí y yo no quiero decepcionarlo no quiero decepcionar a mi pareja no quiero decepcionar a mis hijos a los padres sobre todo a la tía que me dijo que yo iba a estar bien bueno siendo psicólogo que si yo periodista no quiero decepcionar a los demás pero tenemos que saber al decidir que cuando estemos en el camino no va a haber nadie allí el camino una vez que lo elegí me voy a poder bajar yo si puedo de ese camino pero el camino es mío hay mucha gente jugando a ser el público de mi vida pero mi vida no es una obra de teatro no es una película mi vida es de verdad y cuando yo haya elegido solo yo voy a estar allí el público se va a retirar a ser público de otras vidas a ver qué tal elige Ernestito en vez de Cecilia entonces la primer renuncia es a complacer la expectativa de los demás y acá hay unos cuantos versos en el medio cierra diciendo así Robert Frost debo dejar debo estar diciendo esto con un suspiro de aquí a la eternidad ¿no? ese suspiro de alivio dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo yo tomé el menos transitado y eso hizo toda la diferencia me emociona mucho esto yo tomé el menos transitado el que hace la gente el camino de la gente lo que se supone que hay que hacer en este mundo lo que se supone que una mujer a esa edad que un varón a esa edad que vive viene de tal familia como como el hijo de un doctor va a dedicarse al cultivo de huerta orgánica pero ¿cómo? qué barbaridad ¿cómo va a no trabajar y viajar por el mundo? estás loco yo tomé el menos transitado si todo el mundo a tu edad Cecilia qué barbaridad yo tomé el menos transitado es yo tengo 60 y voy a empezar la universidad pero a esta edad vas a tener que dar exámenes ahí vienen los opinadores de nuestra vida vamos a tener opinadores hay en platea un montón de gente de la familia del barrio y después como toda obra de teatro ¿quiénes vienen? los críticos pero qué barbaridad si uno siguió esa carrera si uno la dejó si uno se divorció viste que se divorció se divorció de la fulana o que va a tener un hijo pero a esta edad tan joven tan grande la verdad el único que va a andar ese camino es uno pedir consejo puede ser atinado cuando decía hace un ratito Rosita la duda puede ser la madre de la prudencia yo me lo imagino así y por eso se habla del destino de uno como un viaje en inglés sería a diferencia de el viaje de turismo es un viaje que es el camino de la vida entonces mi destino mi viaje podríamos considerarlo como si alguien tuviese el ahorro de muchos años en su bolsillo en una cajita y soñó toda su vida en hacer un viaje con lo que pudiese haber ahorrado entonces uno va a una agencia de viaje tengo este dinero sin meterme en deuda ¿a dónde podría ir? y mira por esa plata vos podrías ir acá y ahí vas a encontrar al trópico y vas a encontrar las pirámides aztecas y vas a encontrar esto y lo otro en tanto que también te alcanzaría para ir a la isla de Pascua donde en Chile cruzando el mar hay esto y lo otro y lo demás allá o podrías hacer un viaje gasolero por Europa consiguiendo cómo cuidar casas a medida que viajás o por Asia o sea tengo esto esto es este nivel de energía corporal a veces también esta economía este grado de inteligencia que me alcanzo a dar cuenta de que podría hacer una carrera universitaria y si me cuesta pues le pondré esfuerzo o sea cuento con esto es el primer punto y lo otro es ¿qué opciones hay? ¿qué opciones hay? y las opciones son viajar las opciones son escalar montañas viajar gasolero gasolero acá se llama les cuento los de otros países gastar poquito tener pocos recursos o puedo empezar una pareja y ver qué tal me va pero no me pienso casar o sea veo las opciones y hablo con gente que ya viajó entonces ellos me van a decir mira de hecho tengo una familia amiga que con su niño han viajado por muchos países muchos países con un niño de dos años de tres años de cuatro años fue creciendo el niño en distintos países con un niño que ni siquiera entendía el idioma y jugaba igual entonces fue hermoso haberlo hecho y seguro que tenían la familia diciendo qué barbaridad con los peligros que hay en el viaje etcétera etcétera pero decidieron eso como familia él, ella y el nenito y bueno fue maravilloso haberlo hecho ella escribió un libro Corina Valdano sobre esa experiencia entonces ella es de Rosario Corina Bravo psicóloga y un nenos fue atendiendo por el camino entonces atendía online eso hay señales no las hay pero sé si a medida que el tiempo pasa uno mira para atrás y dice qué lástima que no me jugué que no me jugué es un juego y jugarse es decidir y después uno va viendo qué consecuencias tiene esa decisión pero ya es dueño de su alma se animó pegó el salto Rosita pensaba que elegir es un compromiso de aprendizaje y aprender también es un acto de valentía sí totalmente de hecho mira busqué la etimología de valentía en la pausa y podríamos vos que te des un nieto que se llama Valentino gran nombre también valentía es pegar el salto porque uno siente valor valor coraje que en nuestra zona coraje en otros lugares es otra cosa pero aquí coraje es igual a ser valiente valor y en muchos otros países y valor es valer sentir yo valgo yo valgo y coraje viene de corazón yo tengo el corazón fuerte para tomar esta decisión lo que no no conviene esperar la razón por la que no conviene esperar Cecilia es no lo hago porque tengo miedo esperar a dejar de tener miedo casi siempre es un error hacelo con miedo enseñar a saltar el trampolino a los chicos era a noticiarlos de que no hacía falta de que no tuvieran miedo saltar con miedo no hay razón yo también tenía miedo saltando en el río porque aprendí a nadar en el río me daba terror pero bueno saltaba con terror y me hacía pelota y volvía a saltar un poco mejor que antes pero esperar a no tener miedo para decidir es un error entonces eso lo voy a hacer con miedo voy a salir a cantar a un escenario con miedo voy a ser actriz con miedo y a ir a la universidad con miedo acá está el miedo como compañero me trae la prudencia no esperar y acá vemos que Robert Frost tomó el camino aunque tuviera miedo y aunque fuera atípico vuelvo como final a los dos últimos versos y yo yo tomé el menos transitado ahí no hay huella ahí no hay quien te diga como es porque no es lo que hace la gente son pocas las personas que a lo mejor toman esa decisión y yo yo tomé el menos transitado y eso hizo toda la diferencia pareciera ser aquí un hombre ya grande que mira para atrás y dijo tuve miedo no había señales no había nada pero elegir por elegir elegí el que no tenía huella y eso hizo toda la diferencia es por otras literas obras que este hombre escribió la diferencia fue hacer mi camino yo dejé huella yo yo saqué yuyos para poder pasar yo con un machete saqué plantas para hacer camino y el que luego lo quisiera aprovechar fantástico pero yo no iba a esperar a que otro me dejara su huella Rosita cerramos aquí si 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 Virginia la verdad que nos deja un gran aprendizaje sobre todo cuando vos decís que uno puede no elegir o sea no tiene apuro por elegir porque el tiempo a lo mejor te brinda muchas pautas que uno va analizando en el trayecto ¿no? yo pensaba en esto que vendría a ser autorreferencial si yo elegí un camino que nunca hubiera imaginado y es este y por eso estoy con vos nada menos claro y eso me permite hoy estar con vos y desde esta desde este lugar contigo y esta charla salir al mundo totalmente y que claro que es que es la columna de Virginia y Rosita Rosita y Virginia y saludos a Virginia y saludos a Rosita o sea que es nuestra columna es un diálogo pero y si si hubieras elegido uy no voy a viajar es en Buenos Aires es lejos no tengo tiempo no sé si etcétera etcétera y elegiste el menos transitado porque vos no es que seas hija de locutores o una hermana no sentiste que eso era lo tuyo así que bendito que te sostuviste en ese camino con todo el sacrificio que implicó así que bueno elijamos de manera tal en cada edad de modo que cuando nos toque irnos digamos que bueno tomé ese camino y eso hizo toda la diferencia cómo hubiera sido mi vida sin eso esa es la gran pregunta gracias Rosita siempre gracias Chiqui gracias Manito Mario Luis gracias Dante que sube las columnas Spotify a cuanto lugar se pueda y gracias Cecilia por mandarnos esta pregunta tan sentida y a todos los que nos van mandando sus inquietudes gracias Virginia un abrazo enorme igualmente que tengas un muy buen día igualmente muchos cariños hasta la próxima hasta la próxima Virginia Gawel con nosotros en esta columna de todos los martes hoy atendiendo una inquietud de Cecilia de Uruguay que es qué pasa cuando no sabemos cuál camino tomar y si alguien quiere proponer alguna que otra inquietud como suelen hacerlo muy habitualmente deben comunicarse al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 por hoy esto ha sido mapas para la vida con Virginia Gawel 1 6 7 7 9 12 14 14